hola amigo amiga de nuevo con ustedes mario mosquera el brujo del amor verdadero el brujo que todo lo puede usted amigo amiga que su pareja la abandonó que su pareja le dejó que ya no le ama como antes que de pronto ya tiene otra persona si esa persona de pronto le humillaba se de pronto le pegaba le pasaba a los amantes por la cara no siga sufriendo más usted desea que esa persona vuelva a su lado que le ame que tengan pasión como era antes contáctame ya mismo yo te puedo ayudar con eso una persona real como yo un brujo que de verdad tiene poder que de verdad sabe de brujería le puede ayudar escríbame ya mismo mi whatsapp más 57 3 23 4 33 45 86 o más 57 3 21 8 8 2 52 56 0 7 no importa en qué lugar del mundo se encuentre usted no importa cuánto tiempo lleven de separados no importa si esa persona de pronto ya ya se consiguió otra persona si que ya no esté sola no importa escríbame escríbame y yo le voy a ayudar lo haré que esa persona regrese a sus pies no no se deje engañar yo soy mario mosquera el brujo del amor verdadero contáctame ya